Bueno, este domingo 7 de octubre vamos a hacer nuestro primer festival de folclore sumado que festejamos también los 24 años de aniversario del Cencerro así que, bueno, estamos esta semana con toda la expectativa para el domingo Muy bien, y el domingo que comienza todo Mira, el acto de inicio está programado a las 10 y media de la mañana con todo lo que es la apertura y desde ahí tenemos pensado 12 y media a largar con toda la actuación Tenemos 10 escuelas de baile y 3 números de canto Bien, ¿cuáles son los grupos artísticos que los visitan? Te digo, tengo el taller municipal Alto Verde de acá de San Carlos Centro Raíces de mi Tierra Tengo al CET, el taller de danzas Bartolomé Mitre el taller comunal de San Jerónimo del Sauce el taller del Centro Cultural de Santa Clara de Buenavista la Escuela de Danzas Folclóricas de San Agustín Tengo a Uncadeín, que es un camino de integración que es un grupo de chicos con capacidades diferentes de Santo Tomé y tengo a Ariel y a Romi, que son los que hacen danzas litorales Bien, el querido Pichu Jiménez Bien, ¿y hay espectáculos musicales? Sí, también, como que se va a ir alternando entre grupos de danza y grupo de canto, que lo vamos a tener a Diego Martínez, Emilio Massimino Cantares de Hoy y Esteban Castillo Muy bien Ellos son los que van a actuar el domingo ¿Tiene costo la entrada? No, lo vamos a hacer entrada libre y gratuito Bien Para todos Y el servicio de pulperidad desde que comienza, tempranita Desde que comienza, sí Todas comidas al paso, las típicas del San Jerónimo Bien, un rico choripán, una empanadita Una empanada, una torta frita, todo Bien O sea, comienza a las 10 y media de la mañana, pero ya van a quedar hasta tarde noche Claro, la idea es que los chicos de Cantares de Hoy de Sauce son los que van a dar cierre a todo lo que es la programación Para el que le quedó todavía ganas de bailar un poquito lo puede hacer Y la idea es esa, que la gente vaya en familia, se lleve el sillón, se lleve el mate Y pasar un domingo en familia y con folclore Muy bien En otras oportunidades en el tradicional desfile por las calles del pueblo, de la ciudad Y espectáculos de doma o de jineteada ¿Eso se ha dejado de lado este año? Sí, este año no, decidimos por... Hace varios ya Sí, hace varios años ya, porque ya el año pasado tampoco hemos hecho Y este año decidimos festejarlo con nuestro primer festival de folclore Ya que también dio inicio la escuela de folclore Y en el Censar ¿Que dirigen ustedes? ¿O dirigen Ivana? Sí Sí, sí, sí ¿Les preguntaba? Ella es del cerebro No sé si será tanto, pero bueno, tratamos entre todos de hacerlo ¿Cómo les está yendo con la escuela de darse? Muy bien, muy bien Es como te digo, yo por ahí soy la que vuela y ella es la que me frena Ella, viste, nos lleva toda la parte organizativa, los números, todo Pero, no, lindo, lindo Nosotros siempre nos juntábamos para las colectividades Armar algo, bailar y un año dijimos, y vamos a seguir Aunque sea una vez a la semana, ensayar un poco Y bueno, acá estamos, somos casi 20 Y con nuestro primer festival Así que dio resultado Bien, ¿y se reúnen cuántas veces por semana? Ahora estamos yendo dos, dos veces por semana Mermamos un poco en el invierno por el tema del frío Como te digo, tengo chicos de 6 años Que por ahí, viste, llevarlos al frío Entonces vamos una vez a la semana Pero ahora le estamos dando con todo Muy bien, qué lindo porque va a ser la gran viviera En su casa mostrar su arte Sí, sí Y mostrar, también poder aprovechar lo que es el predio también El lugar que tenemos y todo Un vestimenta nueva que hemos hecho Logrando todo este año de beneficios que hemos hecho todos Y poder tener y presentar la vestimenta nueva que tenemos Y eso nos costó muchísimo Porque los costos que tiene la tela, la mano de obra Era algo que para nosotros era inalcanzable Y bueno, arrancamos con beneficios Y haciendo lo que se podía Tuvimos mucha ayuda de la municipalidad de San Carlos Centro Y bueno, estamos ya con prácticamente los últimos detalles Y la idea es el domingo estrenar la vestimenta nueva Bueno, pensaban las instalaciones en un campo de goma y gineciada enorme Cuidado, cercado Pero que ahora es tan costoso hacer un espectáculo de esta naturaleza Por eso se perdió un poco también No solamente lo que es gineciada Es muy elevado el costo Sino también lo que era que vos decías al principio El tema de los paseos a caballo Te sale mucha plata de traer, trasladar los animales Entonces por ahí se perdió bastante todo eso Hasta las tradicionales destrezas criollas se perdió Sí, además Precisamente porque trasladar una jaula de animales Este es un costo, ¿no? Sí, además lo que por ahí ya eso va a tener que tener Por ahí una entrada también Los costos son otros Entonces bueno, acá con esto decidimos que lo hacemos a mucho pulmón Pero entrada libre y gratuita para que todos puedan ir Porque cada escuela que viene Todos vienen con la familia El papá, la mamá, traen todos Entonces como que lo decidimos No cobrar entrada y que la disfruten adentro Muy bien